Un desallotjamiento, primero se enfrenta con una mica de por, porque la seguridad de tener siempre un espacio desde el cual podrás hacer cosas, y el hecho de pensar que ahora el puedes perder, que no hay será, que cambien muchas cosas, te planteas también todo lo que has hecho en estos años, qué es lo que has significado, cómo darles continuidad, pero sí que hay la sensación una mica de esta, que dios, hostia, ya no hay será la chispa, ¿y ahora qué? Lleida s'havia quedat buit de estos espais del 2005, cuando se acabó la Gàbia, que la van desallotjar, y entonces tenía esta carencia de un espacio ocupado, autogestionado, independiente de las asociaciones, de partidos y todo eso. Esta es una zona al costado de la ciudad, antes más apartada y ahora cada vez más colonizada por la ciudad, y ahora mismo este territorio está mucho más valorado que hace unos años y supongo que es el momento clave para tirarlo a tierra. Aquí, cuando yo vivía aquí, ni Burger King, ni Bolera, ni Ná. Es como, había el McDonald's y ya está, ¿no? Y la gasolinera era más pequeña. Entonces, de cop y vuelta ves todo esto y dices, pues quina mierda, ¿no? Es una barreja entre ràbia y tristesa. Pues porque es triste, ¿no? Una mica que las cosas lleguen a un fin, pero no porque lo decidimos nosotros, sino que lleguen a un fin porque te hacen llegar a este fin. Ya no es Lleida, es una mica en general, ¿no? Pues las ciudades se van haciendo más grandes, ¿no? El capitalismo avanza y va creando nuevos lugares donde la gente vaya a gastarse sus dinero. Aquí, normalmente, siempre se ha promulgado la autogestión hacia su máximo nivel. Desde hacer hort, intentar gestionar nuestras propias vidas. Intentando, pues, desde aquí, hacer paz, hacer diversas cosas para gestionar nuestro espacio y gestionar nuestra vida. Empoderar-me a mí misma, ¿no?, de... de llegar a vivir de una forma que yo, quizás no me creía que algún cop en la vida estaría preparada o sería capaz de hacerlo, ¿no? Y, no sé, no, pues, veus que col·lectivamente, arribas a aquel fin o veus que te n'en surts y dices, ¡hòstia! En aquel caso va ser, venga, hemos pasado el invern, ¿sabes? No es algo que se ha cerrado, no es algo concreto, ¿no? Las chispas están marcadas dentro de algo mucho más grande. Es como el movimiento de ocupación y el movimiento anarquista. Claro, no es que haya algo después, sino que esto continúa. Nos ha diversificado, se han conseguido más centros sociales, hay más iniciativas, hay más gente organizándose. Entonces, la chispa ha sido, al principio aquí en Lleida, un eje de la ocupación ni en el movimiento anarquista, pero no se acaba. Pues que el capitalismo, ¿no?, o los poderosos avancen sin prácticamente ningún impedimento, ¿no?, y que muchas iniciativas que comportan mucho esfuerzo y mucha gente detrás, ¿no?, pues, con una sentencia judicial, con una compra de un terreno, con una actuación de la policía, es por el tren 14.